Bueno, más en 45 revoluciones por minuto, esta vez el disco prensado en el sello Fiesta Record Company, un sello de New York City con un gran, gran artista, el maestro Randy Carlos y aquí uno de sus mejores temas. En 45 revoluciones por minuto de parte de www.gobbmb.com tenemos The Cave, la cueva, disfrutémoslo. The Cave, la cueva, disfrutémoslo. Haciendo muchas caricias y al llover los amorosos yo le grité. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. Sal de la cuevita, mira, Nietzsche, sal de ahí, mi nene. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. Lo, 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 lo de la cueva, nene. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. No, 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 no me salgas con ese macho, nene. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. Que mira, que mira, que si no es pa' ti mi mamá. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. De la cuevita, mira, negra, que me salgas de ahí. Sal de la cueva, mamá, sal de la cueva, papá. Que si no me sale, te voy a sacar, mi amor. Sal de la cueva. Sal de la cueva.